La Casa Santa Margarita La Casa Santa Margarita fue la primera obra erigida por las Oblatas del Divino Amor en Costa Rica. El 25 de agosto de 1944, se inauguró esta casa donada por la señorita Carolina Dent para la adoración del Santísimo Sacramento. Desde entonces, en esta casa funciona la Asociación de Adoradores, Adoradoras y Reparadoras del Corazón Eucarístico de Jesús, que en 1971 construyeron la capilla actual. En esta capilla se celebra cada día en la mañana la Santa Misa, continuando con la adoración de Jesús Eucaristía hasta la tarde. Los sábados se realiza también la adoración nocturna. Esta casa es la sede provincial y de formación de la provincia María Inmaculada, que incluye los países de Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela y Estados Unidos. También funcionó como noviciado y centro de animación vocacional. Por texto de Amor Cultural, estamos en la cuarta edición. Hemos abierto nuestra casa para hacer evidencia un poquito de esas huellas, de esta capilla y de esta casa Santa Macarita, fundada en 1944. Cumplimos 74 años y continúa, pues, no obstante el barrio haya cambiado tanto, se continúa siempre con una obra de proyección apostólica. Quiero evidenciar un poco en el fondo el mural que se hizo para los 50 años de nuestra provincia, se llama María Inmaculada. Tenemos una imagen grande de la Virgen que empuja un barco con el mapa de Italia, más abajo la Sicilia con 1923, que fue cuando las hermanas salieron de allá para venir a fundar América. Ese barco lleva la bandera de la iglesia. Alrededor de la Virgen a la derecha están las 12 estrellas, que son los 12 apóstoles que fueron enviados al mundo entero para evangelizar. Así fue nuestra madre María Catalina y las hermanas que envió la madre fundadora para fundar América. La flecha llega hasta, está 1930 y 1944, que es la fundación en Costa Rica. Tenemos alrededor también cinco estrellas, que son los cinco países a los que pertenece nuestra provincia. Damos gracias al señor porque siempre, pues, nos ha acompañado en este recorrido y ahora nos sentimos también, pues, muy agradecidas por este momento que estamos recuperando también esta vivencia histórica, muy acompañadas de Abón Cultural y especialmente del Instituto Tecnológico, que es el que lleva adelante esta iniciativa. La Congregación de las Religiosas Oblatas al Divino Amor fue fundada por la madre Margarita Diomira Crispi. Tuvo inicio en Sicilia en 1923 y fue en 1930 que comenzó un proceso misionero de evangelización en América, en El Salvador. En este envío arribó al Nuevo Mundo la madre María Caterina Di Maio, hasta 1964, cuando regresó a Roma elegida segunda superiora general, sucesora de la madre fundadora. Luego de 12 años regresó a Costa Rica a la Casa Santa Margarita, donde habitó hasta el día de su muerte en 1991, con fama de santidad. Todavía no se ha dado comienzo a su proceso de beatificación. Su habitación es un lugar de oración y allí se ha construido un museo para recoger y conservar las religias. Este es el cuarto donde murió la madre María Caterina Di Maio. Aquí estuvo ella 13 años inmolándose, dando su vida después de que regresó de Italia. Se ha creado este lugar como este lugar de adoración, de contemplación, el cuarto, la capillita, detrás la tumba. Ahora podemos observar que detrás de las paredes tenemos esos grandes momentos que se vivieron con la madre en cuanto las hermanas teníamos esa costumbre de hacer los ramilletes espirituales. Un trabajo muy lindo creado por hermanos especiales, todo el dibujo a mano y los nombres, y eso se le entregaba como algo muy importante de reconocimiento y de elevar nuestra oración de gratitud por esa madre que siempre nos acompañó con tanto amor, con tanta entrega, con tanta comprensión, donando su vida y haciéndonos llegar a esa proyección de ser esas margaritas vivas en la iglesia, que ella nos insistía y haciendo vida pues esas palabras que ella nos enseñó siempre, que teníamos que ser esas esposas de Cristo crucificado para poder llegar un día a cantar ese himno de las alegrías en el eterno aleluya. En este lugar se realiza una importante obra pastoral que beneficia al barrio Amón durante los distintos momentos litúrgicos del año, visitando y llevando la Santa Comunión a las personas enfermas, así como a los necesitados. También se apoya a las personas que padecen del SIDA, gracias a la Asociación Misericordia. Asociación Misericordia.